¡Candela! Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma Arde en mi pecho en la mañana Y yo solamente pienso en ti Esta noche quiero que seas mía No te niegues, me tienes aquí Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma Fuego, fuego en mi corazón Fuego, mi amor por ti es puro fuego ¡Candela! Felizmente hoy ella es mi esposa Cada noche es más amorosa Nuestro amor por siempre vivirá No hay barreras que no vencerá ¡No, no, no! Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma Fuego, fuego en mi corazón 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 Gracias por ver el video.